Música Feliz, comprometido con mis compañeros, con el equipo Bueno, vine para ayudar acá a sacar adelante de todo Sí, sí, me recibieron bien, buena onda Y espero incorporarme lo más rápido posible Para poder ayudarlos a conseguir cosas importantes Hacer un buen papel en Sudamericana Y hacer lo mejor posible para conseguir el campeonato Nada, que van a ver que entrego más del 100% ¡Vamos, boys! La palabra de Piero Ibanco que llega a Sport Boys del Callao En un año, la verdad, muy importante para la misilera Para el equipo del puerto Por lo que tendrá que asomentar también a nivel interno Sí, ese es otro desafío La gente ya no lo mira, boys ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!